Y tú ya sabes quiénes son, décadas Yo confieso sin pudor, que tengo la intención De secuestrar tus sueños y de ser sin excepción El único invasor que ponga el pie en ellos Yo te dejo en libertad, a mí que más me va Lo que hagas con tu tiempo, si tu barco en alta mar No sabe navegar, si no hay rumbo a mi cuerpo Formas de amor, con mis sentimientos Son dos acentos, formas de amor Que conocemos tan solo tú y yo Yo si amo a una mujer, la quiero retener Es mi prisión de celos Yo si entrego el corazón Es con la condición de no cortar Si duelo Formas de amor, con mis sentimientos Son dos acentos, formas de amor Que conocemos tan solo tú y yo Hey baby Juntos, distintos pero tan juntos Que no haya nadie en el mundo Que tenga forma de separarnos Solos, muchos pero tan solos Que nadie ponga los ojos En la manera de ver pelearnos Oh Formas de amor, con mis sentimientos Son dos acentos, son dos acentos, formas de amor Que conocemos tan solo tú y, formas de amor Con mis sentimientos Son dos acentos, formas de amor Que conocemos tan solo tú y, formas de amor Con mis sentimientos Son dos acentos, formas de amor que conocemos tan solo tú y yo